La modelo Alejandra Baigorria cumplió 33 años el miércoles 8 de septiembre y celebró al lado de sus compañeros en su exguerra en la cena de celebración no solo estuvo Zahid Palau sino también Patricio Parodi, Hugo García Facundo González y Luciana Fusser asimismo asistió el productor del reality Peter Fajardo. Feliz cumple gringa, bendiciones y que Dios te ilumine por la gran persona que eres fueron las emotivas palabras de Patricio Parodi. No obstante todos los invitados se quedaron en shock cuando Alejandra Baigorria iba a pedir su deseo de cumpleaños. La rubia de Gamarra sopló la vela por primera vez y dijo se viene Zaitcito. Ante la sorpresa y risas de todos los invitados Alejandra Baigorria pidió un segundo deseo, se viene el anillo. Por si eso no fuera suficiente Alejandra Baigorria terminó de soplar la vela de cumpleaños con un tercer deseo, se viene el matrimonio y el Zaitcito. Zahid Palau solo atinó a sonreír tras el momento incómodo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Bray por YouTube 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 Gracias.